Soy un toro desfacado que vivo solo Apartado de una cañada en el fondo Amogotado en lo hondo Escondida e encrucijada Ya no significo nada Me aparto de los rediles Se han tornado mis abriles en muy riguroso invierno Ya no mujo, ya no cuerno Ya se me agotó el coraje Medroso voy al aguaje Poco bebo, menos como Ya no me echo arcilla lomo rascándola de la tierra Bramando y pidiendo guerra y radiando de fatiga Untándome de buñiga todita la palomilla Ya no vale ni cuartilla aquel que fuera ejemplar aquí Y en cualquier lugar Yo varias plazas cubrí A mis chinetes tumbé Con la capa cometí Con la pica topé Varias reatas reventé De las trancas me burlé Los lienzos no respeté Y a dondequiera que fui Muy buena fama senté La vaca que galanteara para ponerle en calor No hubo otro toro mejor que disputarme la osara Por tener grueso morrillo Y mis cuernos tan puntales Los vacunos sementales me declararon Caudillo Mis amos me presumían Los vaqueros me temían Quienes mi fama admiraron en corridos la cantaron Nadie me trataba mal Pasé por buen semental Produje apreciables crías Y el que pasara sus días tan arrogante y ladino De pelo brillante y fino Tan altivo Infatigable Esgrimiendo siempre el sable con destreza y con valor Como el mejor gladiador Se espanta si ladra un perro Me reta cualquier becero y a este reto Lo rehuyo Ya se me acabó el orgullo Perdí aquella vanidad que nunca fue en ese lado Sin de fuerza ser alarde cuando allá De tarde en tarde Siento que el cuerpo me pide poner una vaca en gesta La requiero Y me detesta Y con desdén me despide sintiéndose hasta molesta El tiempo es inexorable No da vigor perdurable Mis astas se resecaron Mis pitones se astillaron Aunque en rico pasto agosto Cada día estoy más angosto Inútil Menos pesado Menos pesado Ya me siento muy cansado y con dificultad camino Más calma mi destino un detalle siempre grato Ver pendiente mi retrato con grande satisfacción en mi gran generación De tal placer no me privo Es mi único lenitivo Con satisfacción lo digo Y por ello A Dios bendigo Cuando apartan las vaquillas Blancas Pintas Aguilillas Propias para el apareo Tan robustas y coquetas Melancólico las veo Y me relamo las jetas En ellas mis ojos fijos Admitiendo en mis secretos Que las fecunden mis hijos Mientras que crecen mis nietos Ahora en tiempos de fríos Recorriendo los vaqueros todititos los criaderos A unos compañeros míos Cortaron de sus vacadas Y arreando de sus majadas Condujeron al corral Ahí dijo el caporal Que por tanto haber vivido No cumplían su cometido Procedamos a castrarlos A la engorda incorporarlos Y antes de los fríos de enero Mandarlos al matadero Si con ellos me acotejo Soy de su edad O más viejo De escapar no encuentro medio Y no tengo más remedio que Que correr la misma suerte Castración Engorda Y muerte Por ello es que escabullido vivo Solo apartado Metido de una cañada en el fondo Amogotado en lo hondo De escondida encrucijada Cortado de mi vacada Y pidiendo al supremo ser Ya que eterno no he de ser No permita que me humillen A mí que no me anovillen Aunque vaya al matadero Yo prefiero en mis mogotes Ser pasto de sopilotes Pero sí Morir entero Es mi caso Y con prudencia Juzgo con resignación Mala la comparación Y poca Pero muy poca La diferencia